Hola soy Varey, yo os quiero mandar un beso enorme y una chuchón a todos los seguidores de Televisero.com y deciros que gracias una vez más por vuestro apoyo, por hacer que hoy pueda estar aquí y que dentro de unos meses pueda estar en Estocolmo representando a España. Estoy súper feliz, muy agradecida a todos y prometo por lo menos dar lo mejor de mí y bueno, que sea lo que Dios quiera, pero yo voy a currar muchísimo por estar a la altura y porque estáis todos orgullosos con lo que haga en Estocolmo. Ahí va un poquito de selle, para que os la vayáis aprendiendo. Aquí es Rusia. We only got today.